Cómo le explico a mi corazón que ya tienes sueño Cómo se olvida cada recuerdo que hace llorar Cómo le digo que en el amor no valen los sueños Cómo mentirle y que no se muera si tú no estás Ay corazón, corazón, corazón No olvidan aquella fase, no se olvidó Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó Ay corazón, corazón, corazón Me duele verte llorar por una mujer Me quedará tan solo recordarte Cuando en la noche no te pueda ver Oh, 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 oh Extrañaré la forma como baila Oh, 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 oh Ya sé que será imposible olvidarla Oh, 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 oh Extrañaré sus ojos caramelo Oh, 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 oh Y no poder decirle que la quiero Jali Quererme nunca fue naturaleza suya Y nunca supe cuándo fue el último beso Oye esa canción que siempre será tuya Cada nota dice que por ti estoy preso Dice que te quiero como a nadie Oh, 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 oh Dice que te tengo en cada hueso Oh, oh, oh Canto para que de pronto el aire Oh, oh, oh Te la lleve y traiga tu regreso Ay corazón, corazón, corazón No olvidan aquella fase, no se olvidó Eso te pasa por enamorarte De una promesa que nunca llegó Ay corazón, corazón, corazón Me duele verte llorar por una mujer Me quedará tan solo recordarte Cuando en la noche no te pueda ver Oh, 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 oh Extrañaré la forma como baila Oh, 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 oh Ya sé que será imposible olvidarla Oh, oh, oh Extrañaré sus ojos caramelo Oh, oh, oh Y no poder decirle que la quiero Y no poder decirle que la quiero Oh, y aunque sé muy bien Que la quisimos con el alma También sé que después de la tormenta Llega la calma Y que con cada lágrima Se escribe una canción Cuando llora el corazón, corazón, corazón No olvidan aquella fase, no se olvidó Eso te pasa por enamorarte De una promesa que nunca llegó Ay corazón, corazón, corazón Me duele verte llorar por una mujer Me quedará tan solo recordarte Cuando en la noche no te pueda ver Caliente Oh, oh, oh Extrañaré la forma como baila Oh, 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 oh Ya sé que será imposible olvidarla Oh, oh, oh Extrañaré sus ojos caramelo Oh, oh, oh Y no poder decirle que la quiero Cali el gran día